Ustedes deberán continuar los pasos de otros, bajo el mandato de la Constitución, el respeto a las leyes y a las autoridades de la República. Así el presidente de la República, Jimmy Morales, se dirigió a los cadetes graduados de la 156 promoción de la Escuela Politécnica, esto en el marco de la celebración de los 144 años de fundación de dicho centro. La Escuela Politécnica fue fundada en 1873, según el Decreto 86 del 4 de febrero del mismo año, por iniciativa del general Justo Rufino Barrios. Actualmente está ubicada en la finca La Asunción, Comunidad Ruiz, San Juan Zacatepeque. El mandatario abrió el festejo de la creación de la escuela y del Día del Cadete, acompañado de su esposa y primera dama de la nación, Patricia de Morales, además del vicemandatario, Jafet Cabrera, y el ministro de la Defensa, William Macía. Nuestra gente, los guatemaltecos de uniforme, constituyen el motor permanente que hace funcionar las Fuerzas Armadas. Por su parte, la institucionalidad proporciona las formas de dicho funcionamiento, estableciendo procesos, normas y cultura constitucional y organizacional. Durante su discurso, Morales resaltó la labor de la referida institución, así como los valores que ésta fomenta a los elementos. Por aparte, el gobernante aprovechó la ceremonia para dar la bienvenida al país al ministro de la Defensa de la República de China-Taiwán, Feng Xin Kuan, país con el cual mantenemos una alianza de pueblos hermanos, dijo, a la vez que saludó a dos cadetes graduados de la República Dominicana. En la actividad también se entregaron espadines a los oficiales graduados de la promoción 156, además de otorgarles el título académico de licenciado en ciencias militares, licenciado en Administración Aeronáutica e Ingeniería Naval, con especialización en navegación, avalado por la Universidad Galileo. Para DCA TV informó Noe Pérez.